Bienvenido a la Academia Rubillos. Estamos en el tema de fracciones. Ahora veremos ejercicios donde se involucran caños, grigo, desagües, trabajo, una hora a realizar. Pero donde no se conoce la cantidad o la magnitud de la tarea, pero sí los tiempos. El criterio consiste en averiguar el avance por unidad de tiempo. Y como método práctico, simplemente invertimos al tiempo. Un ejemplo me va a entender mejor. Pero repito, a ver, el procedimiento consiste en hallar el avance por unidad de tiempo. Para lo cual es suficiente tomar la inversa al tiempo, invertirla al tiempo. Ejemplo, si Lenin hace una obra en tres días, ¿qué parte de la obra realizó en un día? Te debes imaginar lo que va a hacer, lo que ha hecho la obra esta en tres días. Por lo tanto, para averiguar cuánto avanzó en un día, lo divides en tres partes iguales. Uno entre tres como división, pero eso se puede empezar como fracción. Uno entre tres, un tercio de la obra. Cada día hará un tercio, un tercio, un tercio, cosa que en tres días acaba toda la obra. Respuesta, en un día realizó un tercio de la obra. ¿De acuerdo? Simplemente invertimos al tiempo. Es tres días. Al invertir tres entre uno, al estar la vuelta, queda un tercio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si un caño llena un tanque vacío en seis horas, en una hora llenará la sexta parte. Lo divides en seis partes iguales, cosa que en una hora será un tanque entre seis. Uno entre seis. Un sexto del tanque. De igual modo, a ver. Si en un día realizó un tercio de la obra, toda la obra lo terminará en cuántos días? En tres días. El razonamiento inverso. Simplemente, ahí está. Si en un día se hace un tercio de la obra, entonces, toda la obra se realizará en cuánto tiempo? En tres días. Entonces, si yo tengo el avance, ahí está, por unidad de tiempo. Para obtener el tiempo, simplemente invertimos este avance. ¿De acuerdo? Al invertir, a dar la vuelta, tres entre uno, resulta tres días. De esa manera, obtengo también el tiempo. Es un tercio de la obra inversa lo que está acá. De igual modo, un caño en una hora llena un sexto de un tanque. Entonces, todo el tanque lo llenará. Volteamos esto y resulta seis horas. Antes de haber entendido el trazonamiento, ahora pasamos a los ejercicios. Tomando en cuenta que si en una hora una persona avanza un pedacito de obra, y otra persona en una hora avanza otro pedacito, ambos juntos avanzarán la suma de pedacitos. Pero, ¿qué ocurre si una va poniendo y la otra va quitando? En esa situación hay que restar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la número uno. ¿Qué noticias? Bladie hace una obra de 60 días y Lenin lo hace en 40 días. Si trabajarán juntos, ¿en qué tiempo harían dicha obra? De hecho, que lo van a hacer en menos tiempo, que si lo hicieran por separado. Para ello, averiguamos el avance por unidad de tiempo. Cuando nos hablan de días, entonces atribuaremos el avance en un día. Como Bladie todo lo hace en 60 días, en un día avanzará 1 sobre 60 de la obra. En cambio, Lenin lo hace todo en 40 días, entonces en un día avanzará o aportará 1 sobre 40 de la obra. En un día, él aporta un pedacito y el otro otro pedacito. Juntos, en un día, avanzará la suma de pedacitos. Hay que sumar cada uno. ¿De acuerdo? Suma de fracciones. Meto el aspa o mínimo común último. El mínimo común de 60 y 40 es 120. 120 entre 60, todos por 1, 2. 120 entre 40, 3 por 1, 3. Listo. 2 más 3, 5. Le damos quinta. Y obtenemos 1 sobre 24 de obra. ¿Qué es esto? 1 sobre 24 de obra es lo que avanzaron juntos en un día. Listo. Entonces, toda la obra lo harán en cuánto tiempo? Para ello hay que invertir este avance. Estamos aplicando este razonamiento. Toda la obra lo harán en... Hay que voltear 24 de... Entre 1 resulta 24 que... Días. Ahí está. Y esa es la respuesta al ejercicio. Juntos lo harán en 24 días. La C de corazón. Vamos a la ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? A ver. Un caño A llena un tanque en 2 horas. Y otro caño B lo desaloca en 6 horas. Funcionando juntos en qué tiempos llenará el tanque. Interpretemos. Juntos. Uno va a aportar, mientras el otro va a desalojar. ¿De qué manera se llena entonces de poquito en poquito? De la diferencia de avances. Para ello, averiguemos los avances por unidad de tiempo. Están hablando en horas. Alguienos en una hora. El caño A llena todo en 2 horas. Por lo tanto, en una hora llenará 1 entre 2. Medio tanque. B desaloja todo en 6 horas. Por lo tanto, en una hora desalojará 1 sobre 6. Un sexto del tanque. Mientras que uno va aportando, el otro va quitando. ¿De qué manera se llena en una hora puntos de la diferencia? Es como si uno en una hora aportara 5 litros, mientras que el otro en una hora quitara 3 litros. Entonces, ¿de qué manera se llena ese tanque en una hora de la diferencia? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, restamos los aportes. Un medio menos un sexto. Este es fracciones. Mínimo es 6. 6 entre 2 da 3. Por 1 da 3. 6 entre 6 da 1. Por 1, 1. Restamos. 3 menos 1, 2. Entre 6. Mitá mitad. Un tercio de tanque. Un tercio de tanque. ¿Qué es esto? Un tercio de tanque. Eso es lo que aportaron en una hora juntos. Pero yo deseo todo el tanque. ¿En cuánto tiempo? Simplemente invertimos este avance. Ahí está. Este razonamiento que vamos a aplicar. Invertimos esto. El 3 entre 1 resulta 3 que horas. Eso es lo que demoraron juntos en llenar el tanque. Clave, la C de corazón.